Estudio, Estudio DJ Victor Estudio DJ Victor Te presenta la mejor música mezclada DJ Club, Volumen 6 Volumen 6 Estudio DJ Victor Luton Mouse 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Collos well. Porque eso va a ser un poco loco de dos veces que creo que lo estamos pasando. Collos flow canta comer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que ¡todo mundo bailar! Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Una mano arriba a todos. Manos arriba a todos los machos. Manos arriba a todos los machos. ¡Ay! Arremángala con mi ritmo, que así se siente bonito Bailando todos juntitos, se siente más rico rico Con la chica que estés bailando, sigue así que la matando Arremángale la cintura y empecemos arreempujando Arreempuja, papi, arreempuja Arreempuja, papi, arreempuja Arreempuja, papi, arreempuja Arreempuja, papi, arreempuja Arremángame, arreempújame Arremángame, arreempújame A ver, vamos a ver a todos los hombres y mujeres A todos los hombres y mujeres Cadereando pa' delante y pa' atrás Arremangando y arreempujando Cadereando, cadereando pa' delante Cadereando, cadereando pa' atrás Cadereando, cadereando pa' delante Cadereando, cadereando pa' atrás Caderea pa' delante y caderea 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 pa' atrás Dime si te gustó el ritmo que traigo yo Dime si te gustó el ritmo que traigo yo Dale papi menea, dale papi menea, menea Dale papi menea, dale papi menea Dale papi menea, menea, menea Gracias por ver el video. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 3, 4... 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Es la danza, es la danza, es la danza. Es la danza, es la danza, es la danza, es la danza. Guayapita. Es la danza, es la danza. Guayapita. 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 Estudio. Estudio. Guayapita. Estudio. Guayapita. 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 Guayapita.